Este lunes 6 y martes 7 de noviembre en Quito y Guayaquil se receptarán las ofertas para la subasta de bienes inmuebles que realizará el servicio de gestión inmobiliaria del sector público inmobiliar. Los participantes podrán entregar sus ofertas hasta las 5 y media de la tarde en las oficinas de inmobiliar ubicadas en Quito y Guayaquil. Para participar de este proceso los oferentes deberán entregar una garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato otorgada por un banco o institución financiera establecida en el país o por un intermedio de ella, fianza instrumentada en una póliza de seguros, incondicional, irrevocable y de cobro inmediato emitida por una compañía de seguros establecida en el país, cheque certificado o cheque de gerencia a favor de inmobiliar, transferencia bancaria o depósito de dinero en efectivo. El valor deberá ser del 10% del precio base del bien inmueble por el cual deseen ofertar, dinero que será devuelto en caso de no ganar. Los ciudadanos que deseen acceder a esta subasta de bienes inmuebles deberán ingresar a la página www.inmobiliarpublica.es o comunicarse al 1-800-INMOBILIAR a través de redes sociales o acercarse a las oficinas de la institución. Además, el Banco del Pacífico abrirá líneas de crédito para los ciudadanos interesados en adquirir bienes del Estado. La subasta se realizará el 15, 16 y 17 de noviembre en Quito y Guayaquil, respectivamente. Será totalmente pública y tendrá una duración de 20 minutos por cada proceso de venta. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano.